Estimados colegas, saludos a todos. Mi nombre es Pablo Fornero, soy especialista en oftalmología, subespecialista en glaucoma. Quiero agradecer a la organización por esta invitación. Y el tema sobre el que voy a hablar es sobre infecciones relacionadas a la ampolla. Las infecciones relacionadas a la ampolla son infrecuentes, pero potencialmente devastadoras, por lo que deben ser diagnosticadas y tratadas de manera rápida y eficaz. Posterior a una cirugía filtrante, debemos tener en mente tres situaciones posibles. Blevitis, endophtalmitis asociada a blevitis de inicio temprano y endophtalmitis asociada a blevitis de inicio tardío. Blevitis fue descripto en 1994 por Brown y se refiere a un proceso infeccioso limitado a la ampolla de filtración, sin compromiso vitreo. Esta es la clave para diferenciarlo. Con respecto a la endophtalmitis, en la cual hay compromiso vitreo, la vamos a diferenciar de acuerdo a su inicio, en inicio precoz e inicio tardío. Aquellas de inicio precoz son las que suceden dentro del primer mes posquirúrgico, generalmente por introducción periquirúrgica, de la flora normal del paciente. Por lo tanto, el microorganismo más frecuentemente aislado es el Staphylococcus epidermidis y su pronóstico es favorable. En cuanto a las de inicio tardío, son posteriores desde el primer mes hasta años, luego de la cirugía. Generalmente es por otros mecanismos de invasión, como migración a través de ampollas delgadas, su pronóstico es desfavorable porque sus microorganismos son distintos. Son streptococcus o bacterias gran negativas, los cuales tienen capacidad de producir exotoxinas y de migrar a través de tejidos sanos. Con respecto a la incidencia, ya desde inicio precoz tenemos un 0.124%, es el porcentaje más alto que cualquier otro procedimiento quirúrgico o oftalmológico, y en las de inicio tardío, la incidencia suele ser de 0.2 a 1.5, la cual se incrementa, y se incrementó a partir de la década del 90, con el uso de los agentes antifibróticos. Como factores de riesgo, el principal factor de riesgo que se ha visto involucrado en esto es el 6 del tardío. Hay un riesgo relativo de 3.7 entre un paciente que presenta un 6 del tardío y el desarrollo de infección relacionada a la ampolla. 6 del tardío, ampollas delgadas, son situaciones que se vieron favorecidas por el uso de agentes antifibróticos, los cuales mejoraron la efectividad de las cirugías filtrantes, pero produjeron este tipo de cambios tisulares que hicieron que este tipo de infecciones o de situaciones sean más frecuentes que antes. La localización inferior de la ampolla, que está desaconsejada, como todos sabemos, dada que está inmersa en el lago lagrimal todo el tiempo esta ampolla, sin la protección del párpado superior, y es puesta constantemente a roces del párpado inferior. Y la blefaritis, obviamente, blefaritis crónica en estos pacientes, lo que aumenta la carga de bacterias en contacto con la ampolla. Con respecto a la bleitis, lo que hablamos de los agentes etiológicos son generalmente los habitantes de la flora normal, no poseen la capacidad de penetrar la conjuntiva y no producen exotoxinas, porque su pronóstico es mejor. En la endophthalmitis de inicio tardío son otros agentes, tenemos streptococos o gran negativos como el hemófilos de influenza, los cuales producen exotoxinas y tienen capacidad de penetrar tejidos. Esta agresividad hace que se diseminen rápidamente cámara anterior y avitrio y generalmente tienen mal pronóstico. Dentro de las características clínicas, son pacientes que muchas veces los vemos y nos refieren síntomas de seis del tardío, que se levantan a la mañana y tengo una lágrima, doctor, o algo que tengo a la mañana. El inicio es insidioso, suele ser un ojo rojo, que inicia de manera repentina, con dolor leve, secreción, trastornos en la visión. En lo cual los signos, vamos a ver el signo clásico de esto, que es el red and white, que está en esta foto que tenemos acá. Al observar la ampolla vamos a ver que perdió transparencia, que su contenido es purulento. Podemos tener reacción en cámara anterior, pero hay algo que es fundamental y que tenemos que tener en cuenta y es que si tenemos hipopión, vamos a pensar que es un endophthalmitis hasta que se demuestre lo contrario. Hipopión, en características de una ampolla como la que acabamos de mencionar, es endophthalmitis, por lo menos hasta que lo descartemos. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos células inflamatorias en vitrio, también es endophthalmitis, sin lugar a dudas. El examen oftalmológico es el de rutina, el examen externo, en el que vamos a examinar la ampolla, las características que estuvimos nombrando, buscar Seidel, que como dijimos, es el factor de riesgo número uno, y células en cámara anterior y vitrio. El ultrasonio es muy útil, ya que si nos informa compromiso vitrio, tenemos el diagnóstico de endophthalmitis. Procedimiento microbiológico de rutina, el cual lo podemos hacer a través de un hisopado sobre la ampolla, punción en cámara anterior o punción vitria. En cuanto al tratamiento, una vez que hayamos diferenciado si estamos hablando de un proceso localizado o si estamos hablando de una endophthalmitis asociada a una blevitis, difiere, sí, en sus formas. En lo que es blevitis, podemos hacer un tratamiento tópico e intensivo con antibióticos de amplio espectro hasta por lo menos obtener el resultado de los cultivos. Luego de las 24 horas de inicio del tratamiento, se recomienda los esteroides para disminuir la inflamación en un intento por preservar la ampolla. Tenemos que pensar también qué va a pasar con este paciente una vez que superemos esta situación. Si el diagnóstico nuestro es endophthalmitis asociada a blevitis, aquí el tratamiento cambia y lo que está fuertemente recomendado es una vitrectomía precoz. No se han visto buenos resultados en lo que sería hacer el tratamiento intravitrio. Tampoco se puede correlacionar este tipo de endophthalmitis con otras endophthalmitis. Aquí tenemos distinta presentación, otros agentes etiológicos y un pronóstico distinto al de otra endophthalmitis posquirúrgica temprana que podemos tener, por ejemplo, en una cirugía de cataratas. El esquema sugerido para el tratamiento tópico es colirio fortificado que es banco y cefta cada una hora por lo menos por uno o dos días y luego una dosis de carga. También podemos iniciar si no tenemos acceso a fortificados con una equinolona de cuarta generación cada una hora luego de la carga. Luego de dos días y de acuerdo a la respuesta clínica veremos de ir disminuyendo la dosis y la frecuencia. Posterior al día uno y ante signos de mejoría obviamente porque si no lo vamos a iniciar vamos a iniciar con esteroides tópicos. Para el tratamiento intraditrio si así lo decidimos también es banco, cefta y dexametasona. El pronóstico. El pronóstico en la blevitis es favorable ya que hablamos que son organismos menos virulentos y en los estudios reportados la mayoría mantiene una agudeza visual por lo menos de 20-25. La endoftalmitis asociada a blevitis es desfavorable por los microorganismos aislados como estretococo o hemófilus y la agudeza visual en el 94% de los casos va a terminar con menos de 20-200. Lo más importante que podemos hacer nosotros es prevenir y educar al paciente. Enseñarles que desde que sean sometidos a una cirugía filtrante el riesgo va a ser permanente. Elegir el agente antifibrótico de acuerdo a las características y a la edad del paciente para evitar estas ampollas delgadas y avasculares en las que no tengamos la adecuada barrera física a la invasión de estos microorganismos. Por lo tanto son pacientes que deben ser controlados periódicamente sobre todo las características de su ampolla. Hay que educarlos permanentemente y también deberíamos tener en cuenta aunque por ahí no parezca tan importante la blefaritis. Son pacientes que deben mantener su superficie ocular en condiciones. Muchas gracias. 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 Gracias.